Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo poder ver en el nuevo amanecer de un nuevo día Con su delito, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un mundo cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del supero Si nos dejan, buscamos un mundo cerca del río Si nos dejan, buscamos un mundo cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del supero Si nos dejan, buscamos un mundo cerca del río Si nos dejan, buscamos un mundo cerca del cielo